José Mario, con esta reunión que tuvimos, admiro tu profesionalismo. Y no digo que fue una información muy buena, sino que simplemente, ni tampoco excelente. Créeme, no te estoy besando como dices, ¿verdad? Pero estuvo excelentísima. Te agradezco mucho por tu tiempo, y hasta ahora me estoy dando cuenta de ese gran conocimiento que tú tienes en Bienes y Raíces. Muchas gracias, José Mario. Gracias, gracias. Y feliz Navidad. Y feliz Año Nuevo. Y feliz todo.